Y su exitosa carrera lo llevó años después a Miami, donde actuó en la telenovela Rebeca. Durante las grabaciones, se dijo que Pablo sostuvo un romance con la protagonista, Mariana Ceoane. Pero también se dijo que Montero salió con la antagonista de la novela, Gaby Espino. Víctor Cámara formó parte del elenco. No te voy a asegurar si él estaba con Gaby y con Mariana Ceoane al mismo tiempo. Sin embargo, Gaby niega haber tenido algo con el actor. Nada que ver con Pablo Montero, se dijo muchas cosas que no eran ciertas. No, porque éramos pareja en la novela y a mí me achacan a todas las parejas, mi amor. Yo tengo esa peculiaridad que con todo me lo quieren poner encima. Aunque eso sí, el coqueto Pablo disfrutó mucho todas las apasionadísimas escenas que grabó junto a Gaby. Tiene que ponerle crema batida en el pecho. Y Pablo Montero todo peludo y yo comiéndose la crema batida encima, Dios. Te podrás imaginar, pero no. Chau. Chau. Gracias por ver el video.